Estamos en la calle Noviembre 29, una fecha muy importante para el Estado de Israel. Los que están en favor dirán sí, los que están en contra dirán no. Se llama el Plan de la Partición. La Resolución 181 de las Naciones Unidas solicita el establecimiento de un Estado judío y un Estado árabe en el mandato de Palestina controlado por los británicos. Representaba el reconocimiento de la comunidad internacional del derecho del pueblo judío a establecer un Estado, también el derecho del pueblo árabe a establecer un Estado en el mandato de Palestina. El plan reservaba terrenos en el Galilea, a lo largo del Mediterráneo y del desierto del Negev para el pueblo judío. Los árabes recibieron todo Judea y Samaria, conocido después como Cisjordania, la Franja de Gaza y otras pequeñas porciones. Quizás la parte más controversial del plan era que un organismo internacional controlaría Jerusalén. Aún así, el pueblo judío aceptó el plan. Ok, esto era lo mejor que podemos conseguir, decían. Los árabes, sin embargo, rechazaron el plan y lanzaron una guerra no solo contra el Estado de Israel, sino también contra la resolución de las Naciones Unidas. Es irónico que hoy el presidente palestino, Mahmoud Abbas, utiliza la resolución de hace 70 años para pedir el derecho de su pueblo a un Estado palestino. Los palestinos eran los judíos en ese entonces que vivían en el mandato de Palestina. Entonces, Mahmoud Abbas está engañando a la comunidad internacional que esta resolución prometió un Estado palestino a los árabes.